Chicos, artenazo número 38.484 No, no sabes en 4 Daniel en 4 Chicos, lo que yo te voy a contar ahora pasó al aire No es que es mentira Hoy a la mañana me dijiste, ay vas a contar una mentira Sí, porque a veces cuentan unas mentiras tremendas Yo cuento mentiras No lo acuso pero lo digo No, 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 es terrible lo que está diciendo Bueno, yo te voy a contar si me querés ahora Esto es verdad Mira, viste que la gente por promocionar las cosas hace cualquier cosa Y me lo cuentes Bueno, pero cuando se dice En la televisión es más evidente todavía Y se someten a bajezas terribles Que a mí me asombran Bueno, hay un grupo de chicos que recién vimos el aviso ahí Que está haciendo promoción Porque son los chicos que protagonizaron la película Los Bañeros Recién, la viste Tapacho, Pablo, Mica, Ayúdenme, Charlotte Y un montón de gente más El hermano de Charlotte Alexander Kani Exactamente, bueno Y ayer les tocó promocionar ¿En dónde? ¿En qué programa los invitaron? En uno que es competencia No, en el programa de... No, no, no ¿Tenemos competencia? Bueno, no tengo idea Bueno, hay otros programas No importa ¿Pero a dónde los invitaron? No, los invitaron al programa de Verónica Lozano ¿Quién trabaja en el programa de Verónica Lozano? Nicole Neumann ¿A quién se la cruzaron en el móvil? ¿A quién? A Mica Biciconte, la actual mujer Y hubo un cruce tensísimo Míralo, porque no te miento Míralo A ver Míralo ¿Qué le damos a Nicole? Una carpera ¿A Nicole? A mí, Pachu A Nicole le damos años ¿Qué le dás? ¿Qué dijo? ¿Qué? No, el balneario ¿El balneario? ¡Toma la balnearia! ¡Ay, sos como una moria! Me gusta porque te dan el balneario ¿Viste? Cuando tenía moria Adivino el balneario Que cortaban los corpiños Bueno, pero no dijo eso Dijo la billetera ¿Eh? La billetera Dijo la billetera Ah, dijo la billetera Bien, está bien Bueno, porque es cara Que el de Bocamo tiene su calle Tiene que cobrar Nadie repreguntó igual Nadie repreguntó igual Terrible No se nota, terrible Cuando se mete Mica a explicarle Lo que había dicho Pachu Dice, igual nadie repreguntó Como diciendo Nadie te quiere escuchar Pero esto no quedó ahí Esto siguió Porque Nicole Neumann Dijo al aire Que los invita en la semana Que fue Verónica Lozano Dijo, ay, me encantaría Que vengan al programa Un día Onda, Nicol Atravesada El bizcochito de grasa Tenía Dijo, vengan la semana Que viene Que yo no estoy Dijo Y aparte dijo A la producción Le dijo Hacía la producción A Mario A Agustina Los pares de Agustina Le dijo Divino saberlo ¿Por qué no me lo dijeron antes? Que estaba esta En el móvil No, terrible Agustina, abriasco No, no, no Dejaría Me parece que dejaría El ciclo Nicol ¿En serio? Terrible No, no, no